Ya en forma, solo quedaba enfrentarme cara a cara con la mujer obesa. Sin embargo, algo extraño sucedió. Al ver a esa gruesa mujer, me sentí la gloria. Era amor verdadero. Caminamos y yo no podía evitar sentir el deseo de flotar sobre esa espumosa panza rosa. Soy una mujer terriblemente enamorada. Soy la mujer ideal. Es que olvídate, soy la mujer ideal, no me la considero. Me encanta. Todo lo que sea rico. Sí, me miran, fíjate. Oh, harto. Le encanta además. Y, sin poder controlarme, finalmente me abalancé sobre su cuerpo macizo. Pero algo andaba mal. Pero Roca, es que no puedo estar contigo, no me puedo enamorar de ti. Yo si te hubiese conocido antes, yo te hubiese amado, pero no puedo. Confórmate, solo confórmate con este beso. La mujer obesa era más fuerte que yo. Me fui abatido y en silencio. Es claro, la búsqueda debe continuar. Final triste para la nota de hoy de Roca Balbuena. Porque había encontrado casi a la mujer ideal y no le correspondió. Así que la búsqueda continúa. La próxima semana nuevamente vamos a...